Pero en un tiempo, un año de sintonía espiritual Espíritu Santo dice yo limpie, yo cubrique, yo santifique, yo limpie, yo rompí Este año de 2014 fue un año de rompimiento con amistades, rompimientos con personas Amistades que se rompieron, yo no sé lo que Dios está hablando, son algo que entendemos con el Espíritu Hubo rompimientos, gente que te rompió en un mundo y Dios va a ir contigo en un ensayo Porque era un tiempo donde Dios iba a tratar con hijos Y este año Dios mandó el Espíritu de la casa y dijo quiero hablar a hijos, quiero que le damos a una generación de hijos El próximo nivel es un límite lo que хочет crear con ellos Y los arrastramos en una generación de hijos Es un lore Directo de la casa y servicio Sendme persistente Y los arrastramos en otra generación ¡Gracias! 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 Es una generación que hagan serpientes y escorpiones y cotovete Aiga generación de nativos que nos nos piden la mano de Dios para hallar serpientes y escorpiones En la boca de los niños en la mano de los más jóvenes en la revelación de grandes ejércitos que han estado ordenando la tierra son la casa para los sí quisiera bendiga el Espíritu Santo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!